Tras reunirse este miércoles, el Centro Coordinador de Emergencias Departamental de Colonia decidió, en base a la situación sanitaria del departamento, mantener la suspensión de espectáculos públicos por una semana más. Creemos que por razones sanitarias de prevención, básicamente hemos resuelto mantener la previsión de espectáculos públicos. Nos reuniremos la semana que viene para evaluar cómo continúa todo este proceso. Nos decía la doctora Torres que hemos bajado el número de casos, llegamos a tener 237 y hoy estamos aproximadamente en 120, lo cual es una muy buena noticia. Pero también eso es consecuencia de todas las acciones que se han tomado, limitando determinadas actividades que aglomeran gente. La directora departamental de Salud, doctor Alejandra Torres, informó que hasta el momento ya se han vacunado más de 1.500 personas en el departamento de Colonia. El primer día, el lunes, teníamos 727 personas vacunadas, es un muy buen número y el día de ayer más de 400, alrededor de 400, 500. Y hoy la agenda del día de hoy está completa, más completa que el día de ayer y el lunes, así que van muy buenos números. Con respecto a algunas aglomeraciones que se han venido dando en los últimos días en el departamento y con relación a una en particular que nucleó más de 1.000 personas en Playa Los Pinos, que fue denunciada por los vecinos y tuvo que ser disuelta por la policía, el jefe de policía de Colonia, comisario Johnny Diego, confirmó que hay una investigación en curso en Fiscalía para determinar responsabilidades con varias personas que están siendo indagadas. Ya hay varias personas indagadas al respecto y la idea justamente es esa, de mandar señales a la población de que no están permitidas y que todos aquellos que estén involucrados en ese tipo de organización de aglomeraciones van a ser sometidos a la Fiscalía para tomar las medidas judiciales y penales que puedan corresponder. La Jefatura de Policía de Colonia llegó a tener más de 40 efectivos en cuarentena, algunos con COVID positivo y en otros casos por haber sido contacto. Actualmente permanecen en esta situación 33 efectivos. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias. 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 Gracias.